Vamos, vamos, estamos en la final. Acabé enamorando, con mucho esfuerzo fui trabajando, para crearme mi santuario. De pringue y mierda, aquí yo tengo mi rinconcito, donde preparo los filetitos pa' alimentarte. A la verdura cojo el puntillo, y poco hecho va el solomillo, busco un buen plato pa' apoderarte por carnaval. Y aquí, y aquí, y aquí, lo preparo todo, eso es la carne al asador, aquí lo preparo yo, pa' ponerte el buche lleno. Y a ti, y a ti, y a ti, quiero tenerte contento, así que venga vámonos, que ya va a empezar la acción, ya está abierta la cocina. Así que baila al sombrero planchero, mi posible galameo del mundo entero, lo que pongo en esta plancha es verdadero. Te cocino el carnaval que yo más quiero, uh, 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 uh. Bienvenido a mi posible galameo del mundo entero, bienvenido a mi posible galameo del mundo entero, bienvenido a mi posible galameo del mundo entero. ¡Bienvenido a mi posible galameo del mundo entero! 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 Gracias.